Hasta los exteriores de la empresa eléctrica Quito, Agencia de las Casas, llegaron moradores del conjunto del portón equinoxial perteneciente a la parroquia de San Antonio de Pichincha, norte de Quito. Molestos y con pancartas en manos, reclaman por el servicio de luz eléctrica que no tienen desde hace ocho días. Lamentablemente se nos quemó un transformador del poste que da la luz al condominio. Desde hace ocho días no nos han repuesto, han ido las personas a ver qué es lo que pasa, pero no nos han dado solución. Los vecinos han tenido que mudarse a casas de familiares en otros sectores para cocinar, lavar ropa y realizar otras actividades. Y aunque se han acercado por varias ocasiones a las oficinas de la empresa eléctrica Quito, no han recibido una solución. Así que nos ha quedado venir aquí a hacer por favor pedidos, porque los oficios no nos responden. Porque tenemos el portón eléctrico y no tenemos luz, y al entrar y al bajar, está oscuro y lo pueden coger y lo pueden a uno asaltar. ¿Qué le pueden hacer a uno? Hasta le pueden quitar el carro. Desde la empresa eléctrica Quito señalan que están trabajando en solucionar el problema, a pesar de que este se trataría de un predio privado, por lo que no es competencia de la empresa estatal. Procederemos al cambio del transformador particular, mismo que será regularizado con la acción administrativa correspondiente. Por lo tanto, esas urbanizaciones tienen que hacerse cargo de esa regularización del servicio. Nosotros contribuimos con la dotación técnica, pero el costo es a cargo de ellos. Además, la autoridad señala que en el cambio en el transformador para proveer de luz eléctrica a la urbanización, tiene un valor de 3 mil dólares. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.